Es un paliativo, es algo en la dirección además de lo que se venía reclamando, de ajustar extraordinariamente los ingresos de las familias. Tiene, sí, varios problemas, es totalmente insuficiente, llega recién, bueno, a partir del primero de julio, lo cual significa que estos pocos pesos van a llegar al bolsillo de la gente recién en el mes de agosto. Abarca a los públicos, no a los privados, van a llamar, sí, a los privados para negociar esto, pero van a llamar a los grupos que implican menos de la mitad de los trabajadores privados. Y bueno, es algo, es algo que podemos valorarlo en ese sentido, pero ni por asomo resuelve una situación, ni por asomo implica que no van a estar cayendo los ingresos a lo largo del año en términos reales, va a depender de cómo evolucionen los precios, de cómo evolucione la inflación. Con la decisión de ayer trata de mitigarse un poco esta caída real de salarios y pasividades en algunos segmentos de la población, desde ese punto de vista nosotros lo valoramos, digamos. Mientras que el legislador Daniel Olesker en su cuenta de Twitter señaló, hace un mes dijimos, el gobierno debe decretar un aumento de salarios del sector público y de jubilaciones en el mes de julio y convocar consejos de salarios para aplicar correctivos por inflación. Se cuestionó su validez, pero la realidad es más fuerte que la teoría. Hoy el gobierno que lo cuestionó lo decreta. Es un reconocimiento a que la pérdida era muy grande y que, como dijimos, sin un cambio en la política salarial no hay solución posible. También es claro que lo ya perdido por la disparada inflacionaria no se recupera más. Si el aumento será o no suficiente para no seguir perdiendo salario, lo dirá la realidad.